Tal vez el tiempo fue testigo ya que en mi mañana ha de perdurar me encuentro perdido sin saber por qué tan solo un deseo es el de flotar 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 en un vaso de leche flotarás y tu recuerdo al viento se marchará en un vaso de leche flotarás y tu recuerdo al viento se marchará flotarás 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 Veo mil vidrios que tratan de llorar Burbujas que pasan, que pasan y se van Busco en el destino O trato de olvidar Tan solo un deseo Es el de flotar 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 En un vaso de leche flotarás Y tu recuerdo al viento se marchará En un vaso de leche flotarás Y tu recuerdo al viento se marchará Y la gente en el vaso flotará Y el mundo en el vaso flotará 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 Flotará